Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial en la huella de guitar. Uno de los efectos más llamativos y sorprendentes en un solo de rock, especialmente cuando acabas una frase o un lick, es hacer un armónico con ese sonido tan agudo que aparece de la guitarra. Si aprendes a hacer este recurso en la guitarra tan solo golpeando con una mano, podrás dejar tu otra mano libre para hacer por ejemplo sonidos con la palanca de vibrato como estos. En este vídeo vamos a aprender de manera muy fácil cómo hacer un montón de trucos simplemente golpeando la cuerda, algo que sin duda no va a dejar indiferente a nadie. ¡Vamos a verlo! Una buena manera de acabar un lick y muy llamativa puede ser generando un armónico con nuestra mano del mástil, por ejemplo... Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es sacar ese armónico a base de golpear en una cuerda. Yo estoy haciendo la quinta cuerda, golpeando la quinta cuerda, que es una muy buena cuerda para hacer esto, ya que es una cuerda con más grosor que las cuerdas agudas, evidentemente. Y que si golpeamos en diferentes partes de la cuerda vamos a obtener, evidentemente, trastes armónicos distintos, pero notas distintas, ¿no? Según voy bajando por la cuerda, obtengo una nota distinta, lo cual puede estar muy bien para no acabar siempre de la misma manera, ¿no? Yo he utilizado ahí ese traste tres, pero podría ser en el cinco, en el siete, nueve... Nada, se trata de ir probando, ya que a diferentes alturas... Es muy importante que tapes muy bien, que mutees las notas que te quedan, por ejemplo, hacia abajo, las cuerdas más agudas, por ejemplo, con el dedo índice. Yo lo estoy haciendo el armónico golpeando con el segundo dedo, puedes probar con otro. Pero nuestro dedo índice está muy bien para que tape esas cuerdas que quedan por abajo... ...y permitan que no se nos metan otras cuerdas, ¿no? Y podemos, con nuestra palma, como siempre, parar la sexta cuerda. E ir probando con esos diferentes sonidos, ¿no? Es práctica. Y a obtener ese armónico ahí, evidentemente, tocando con una buena cantidad de distorsión. E ir probando en diferentes trastes, ¿no? Ese traste nueve puede estar muy bien también. Y ahora vamos a ver cómo el efecto, pues, se multiplica, desde luego, utilizando la palanca de vibrato. La palanca nos va a dar un montón de posibilidades, desde ese típico dive-bomb... ...a donde nada más escuchar el armónico... ...utilizamos la palanca. Recordamos que estamos golpeando ahí, para que eso nos permita coger la palanca... ...nada más llegar a ese final del lick, ¿no? Hagamos el lick que hagamos... ...cuando esa quinta cuerda queda ya al aire, simplemente... ...golpeamos para sacar ese sonido y que nos permita coger con la palanca... ...con la mano la otra palanca, perdón. Ahora, como decíamos, con la palanca podemos hacer un montón de sonidos distintos, ¿no? Ya no solo meter la palanca para adentro, sino, por ejemplo, ese sonido característico del flúter, ¿no? Haciendo ese toque en la punta de la palanca... ...justo cuando golpeamos, ¿no? Lo hacemos en diferentes trastes... ...sacamos esos sonidos distintos... ...aprovechando justo el momento en el que golpeamos para... ...darle ese toque a la palanca... ...en la punta, ¿no? Siempre la palanca muy cerquita de la mano para poder hacer este efecto, ¿no? Y es que jugando con este efecto, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde repetir ese... ...ese armónico varias veces y combinarlo con la palanca... ...ah, no tiene ni siquiera por qué ser al final de un link, ¿no? Podemos hacer un... ...por ejemplo, un arreglo en una canción... ...a que nos sirva como algo llamativo, ¿no? Ese uso de la palanca... ...pues nos va a beneficiar el hacer el armónico con una sola mano... ...para poderla coger, ¿no? Así es... ...podemos hacer esa melodía... ...la golpeando en diferentes armónicos... ...o incluso poner la palanca del revés y hacer un sonido más curioso todavía, ¿no? Ya que vamos a elevar al sonido de la nota, la afinación... ...a la afinación... ...si tienes algún pedal de expresión al lado, un guami o algo similar... ...puedes hacer efectos muy curiosos con este truco, ¿no? Ya que con ese... ...con ese armónico ahí mantenido con la palanca y con el pedal podemos combinarlo... ...en un carca en otro lado, ¿no? ...puedes hacer efectos muy curiosos... ...de que todos sonido, ¿no? ...como en un palco... ...con los problemas caros, ¿no? ...puedes hacer efectos muy curiosos y... ...yabrán... 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 ...o ...yabrán... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!